Hola a todos yo soy Tiana de Sur y Salado y en este vídeo les voy a mostrar cómo se hacen los pan de bonos que es una receta muy colombiana y muy fácil de hacer y como siempre los ingredientes y las medidas estarán disponibles en el enlace que les voy a dejar al final del vídeo para hacer los pan de bonos yo siempre utilizo un procesador de alimentos pero si quieren pueden utilizar un contenedor y amasarlos con la mano en el procesador agregamos harina de yuca o yucarina seguido por harina precocida harina para hacer arepas también vamos a agregar polvo para hornear azúcar y sal tapamos el procesador y vamos a pulsar unas cuantas veces para mezclar todos los ingredientes secos luego vamos a agregar queso fresco y queso feta estos dos quesos van a reemplazar el queso costeño que se utiliza en Colombia volvemos a tapar el procesador y pulsamos para mezclar los ingredientes luego agregamos un huevo mantequilla pulsamos para empezar a mezclar estos ingredientes y luego poco a poco vamos a agregar un poquito de leche la cantidad depende de ustedes solo necesitamos la leche para que la masa quede suave y ya la masa está lista luego la dejamos reposar por unos 10 minutos más o menos y luego vamos a armar los pandebonos para hacer las rosquillas vamos a coger una bolita más o menos del tamaño de una pelota de golf luego la enrollamos para hacer una tirita como estas y formamos la rosquilla y si quieren los pandebonos redondos solo tienen que hacer una bolita del tamaño nuevamente de una pelota de golf los pandebonos los vamos a colocar en un molde para hacer galletas que esté empapelado con papel mantequilla y los vamos a hornear a 425 grados por unos 20 a 25 minutos ya cuando están dorados están listos para servirlos y esa es la receta para hacer pandebonos no se les olvide suscribirse a este canal y si quieren ver la receta completa le pueden dar clic donde dice receta de los pandebonos si quieren ver más videos le pueden dar en el video que aparece en pantalla o visitar suizalado.com muchísimas gracias a todos nuevamente por ver este video y espero verlos en la próxima chao y buen provecho